Los emocionantes episodios de la serie Yarsak continúan manteniendo al público pegado a las pantallas. Eso observa que el equilibrio de la serie ha cambiado con los últimos acontecimientos. Especialmente la entrada de un nuevo nombre en la serie, donde el personaje de Félix quedará eclipsado, es suficiente para entusiasmar al público. La noticia de que en los nuevos episodios de la serie se incluirá un nombre impresionante que eclipsará al personaje de Félix despertó la curiosidad entre los espectadores. El impacto que tendrá este nuevo personaje en la serie, y cómo se moldearán sus relaciones con otros personajes son algunos de los temas que el público espera con impaciencia. Guapo actor en la serie de Yali Sapkini. Un apuesto actor se une al elenco de la serie Yarsak, protagonizada por Afra Sarasoglunir Ramazan Demir. La serie de televisión Yarsak sigue siendo vista con interés en su segunda temporada. Un actor guapísimo se suma al elenco de la serie producida por On Pictures. Meli Ozkaya se suma al elenco de la serie del fenómeno. Ozkaya interpretará el papel de Agne en Yarsak, Meli Ozkaya llamó la atención con su papel del comisario Ali en la popular serie de televisión Emanet. Ozkaya también participó en el equipo de voluntarios en la competición Survivor All-Star.